como un montón de niños y hoy estamos esperando venir aquí a Monterrey ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GGGGG!!! Hola que tal raza yo soy Mike Yo soy Chibi Y hoy andamos aquí en Cintermex donde está celebrando la Combe Acabamos de acabar la rueda de prensa y pudimos conocer a algunos de los invitados Entonces vamos a mostrarles que hay de novedades en esta nueva edición de la Combe y pues a dar el evento ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡zue ! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye por ahora. Gracias. O sea, si no han tenido oportunidad de conocer invitados a la próxima, vengan a conocerlos y por mientras, pues pueden ver las entrevistas para que vean que son bien buena onda. Bueno, gracias, espero les haya gustado el video, nos vemos en la próxima. Bye.